En primer lugar, el primer huracán ETA vino, botó mi casa y botó la casa de mi hija. No se lo llevó todo, sino que lo botó al suelo. Estábamos ahí, nada, no nadie nos dio agua, ni comida, nada. Estábamos ahí entre la lluvia, con nuestros hijos, con nuestros nietos, porque yo tengo nietos. Vino en cuatro días, otra vez, este huracán tan fuerte que ahí sí nos llevó. Toda la casa nos llevó. Ahora, toda la gente, todo lo que la casa se cayó, están desesperados buscando su pedazo de madera. Y están desesperados. El otro dice, este es mío, el otro dice, este es mío. Y estábamos, mirá, ahí están las maderas poquitos que recogimos. Este no es tres casas, son tres casas. Ahora, uno hasta ayer tuvo pleito, hasta tuvo con arma, machete, porque todo el mundo quiere su pedacito de madera. Y todo el mundo está desesperado. Otro viene, este es mi madera, otro dice, este es mi madera. Entonces, hay pleito, no tenemos agua, no tenemos comida. Todos, mirá, estábamos sentados aquí esperando la noche que caiga. Yo, por lo menos, mis hijas y yo nos quedamos sin casa. Estamos en una casa de mi hermana, pero está muy lleno, estamos desesperados. Ahora pienso yo quedarme aquí, poner una hamaca y dormir. ¿Cuál sería el llamado como parte afectada, en este caso, a las autoridades competentes? Que nos ayude, que nos venga y que nos mire, que nos dejan que sea colchón para dormir. Ni colchón tenemos, yo perdí casi cuatro camas y esas camas cuestan, todavía no he pagado. Mira, estufa, me he cocinado, yo no sé qué voy a hacer. Y ahorita, con lo que, o sea, entre lo más que necesitan, ¿qué es lo que más necesitan en estos momentos? Necesitamos clavos, zinc, vamos a ver qué hacemos, para ver, hacer como un ranchón y quedarnos ahí con mis hijas juntas, pero ahí vamos a estar. ¿Cuántas familias son en su casa? ¿Cuánta gente, cuántas personas? A donde mi hija es seis, donde mi casa es seis, y donde mi hijo y su mujer y sus dos hijos pequeños son cuatro. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Corlen Gyasi. Habitante del Muey. Habitante del Muey. Bien afectado y muy afectado.